El Tribunal Supremo Electoral afijó para el 20 de octubre las elecciones generales. El oficialismo afirma que es para garantizar el voto en el exterior. A principios de mes, el vicepresidente Álvaro García Linera sugirió al Tribunal Supremo Electoral garantizar el voto en el exterior de residentes bolivianos. Este martes en Cochabamba, los vocales de esa instancia cambiaron la fecha del 27 al 20 de octubre para las elecciones nacionales. Bueno, creo que obedece a criterios técnicos y a garantizar una mayor participación de los ciudadanos, particularmente de los bolivianos y bolivianas que se encuentran en la República de Argentina y Uruguay, tomando en cuenta que hay elecciones a esa misma fecha. En esos comicios participarán nueve binomios, entre ellos el oficialista de Evo Morales y García Linera, que fue cuestionado por diferentes sectores. Entonces, seguramente a partir de hoy marcará ya un proceso eleccionario para que los partidos políticos, organizaciones civiles, ciudadanas que están habilitadas en el proceso eleccionario puedan participar. ¿La oposición dice que eso beneficiará al partido oficialista? No veo en qué manera, ¿no? Repito, adelantar una semana o posponer una semana, no hay una mayor incidencia en mi criterio. El 17 de octubre, Argentina y Uruguay también elegirán a sus representantes nacionales, lo cual podría haber perjudicado la logística de la votación de bolivianos en esos países.